Hola gente les quería avisar de un aviso importante, ya puedo jugar con ustedes en el pvz héroes ya que ahora tengo disponible jugar con amigos así que si quieren jugar conmigo, mi nombre está como Fabricio Santa, todo con minúscula solo mándenme solicitud, yo la aceptaré y jugaremos, juntos, gracias por ver, hasta la próxima.